Este, saludos, miren, este, hoy fue un bonito día, ya no estamos allá en La Paz, ahora estamos en Los Barriles, estamos aquí con Toño, un compañero de, de la ruta, en la mañana este Jaime, el muchacho que me contó su historia, él es de Chicago, él trabajaba para Estados Unidos, para el gobierno, para los Marines y para el Homeland Security, y me fue a buscar porque, dice, te ando buscando porque te quiero regalar unos paneles, veo que va a estar aquí, te callas mucho con tu tecnología, y le dije, pues sí, y entonces me dio estos paneles, que son muy potentes, y también este aparato, que es un, este, ¿cómo se llama Toño? Es un, ¿qué generador, verdad? Un generador, un generador, pero este es solar, que recibe toda la tecnología solar, me lo dio este, y este se carga con puro sol, no ocupa gasolina ni luz, bueno, si tienes luz, pero él con puro sol, con ese, dice que en dos o tres horas lo carga, y este cargó aquel, pero en chinga, y te aguanta más o menos, mira, ¿qué hora tiene? Dos mil, es dos mil, no, entonces te aguanta, en el Starlink, que consume sesenta, de diez, te consume diez, treinta horas de Starlink, o sea, no te lo acabas. Y estamos aquí probando, ya cargamos todos los aparatos, el dron, este, aquella batería, que me dijo Producciones Ríos, que quiere comprar una como esta, pero, la verdad no sé si recomendarla, porque sí se carga, pero no dura mucho, sirve para drones, sirve para muchas cosas, para, para, no sé, para este, dije, ay wey, pero no creo que sirva para el Starlink, o sí, tal vez por unas dos horas, como en dos horas, vean Jaime, se acaba esta madre. Sí, como dos, como unas tres horas, más o menos, este, entonces, sí está bien para una transmisión de una fiesta, pero ya si quieres power, vas a ocupar algo así chingón. Ah, ya, con luz. Sí, con luz aquí, con esta, ya está, ahorita, ya está cargando. Ya está, le está entrando. Ah, bueno, entonces ya con esto solucionamos, para el viaje, porque apenas lo estoy iniciando, y esto va a servir para el drone, para el Starlink, para todo lo que se necesite. Y, mi vida va a cambiar, porque este sí está bueno, pero no, no resuelve, muchachos, para mucho tiempo no. Este, este nada más tiene 700 watts. 700 watts. Sí. ¿Cuántas horas serían de Starlink? Unas 10. Usa 70. 7, menos de sí. 7, 8 por ahí. Sí, sí. ¿Qué clase de batería tendrá? Bueno, es buena batería. Litio, ¿no? Sí, sí, Lithium Iron Phosphate. Watt hours. Pero no aguanta 7 horas. No, no. Es que en práctica no da como 2 o 3. Sí, es nada más 600 watt hours la batería, es chiquilla. ¿Cuántas? 600, ya está, 6, 14. Sí, pero yo lo conecté en otro día y se la acabó en, como en 3 horas el Starlink. Sí. Pero mejor vamos a usar el otro, y así ese como backup, por cualquier cosa, ese nos resuelve. Así como para los que... Para cargar el drone y todo eso. Y es fácil, y es fácil para cargarlo así nomás. Es cuando la gente se va a cantar y no va a hacer nada. Ahora sí, sácate la primera, Antonio. Let's rock. Ay, güey. La mera buena. Las de pecho amarillo. Sí, señor. Traes pura pecho amarillo. La mera buena. ¿Ya llevas todos esos llegando? Ah, no, no, ese es de ayer. Salud, qué bueno que nos vimos a encontrar. Seguro que sí, Luis. El muchacho que conocimos allá en el Tecolote, pero seguidor de años, ¿verdad? Uh, desde antes que te saltaran allá en Guanajuato, por allá, ¿no? Desde antes. Pues gracias por todo, gracias por ser un gran seguidor. Y por tu amistad más que nada, porque aquí hemos hecho muchos amigos. Gracias. Igual. Gracias. Gracias. Miramos allá todas las noches.